En el viejo ropero hay una carta, esa carta revelaba tu traición Yo no sé cómo has podido hacerme eso, es increíble que no tengas corazón Sacrifiqué todo, todo cuanto tengo, dediqué mi vida a tu felicidad Me pagabas traicionándome en la ausencia, mientras yo ganaba el pan de nuestro hogar Se me rompe el corazón de la vergüenza, al pensar en tu descaro criminal En la carta él te dice que te quiere, lo creo, lo creo, lo creo Tienes el don de ser joven y bonita, también tienes la gracia de engañar Aunque yo muera de tristeza hoy te digo, que te vayas, anda vete Que si él te ama la mitad de lo que te amo yo, serás amada muy grandemente Transcurrirá mucho más tiempo en descubrirse tu falsedad En la carta él te dice que te quiere, lo creo, lo creo, lo creo Tienes el don de ser joven y bonita, también tienes la gracia de engañar Aunque yo muera de tristeza hoy te digo, que te vayas, anda vete Que si él te ama la mitad de lo que te amo yo, serás amada muy grandemente Transcurrirá mucho más tiempo en descubrirse tu falsedad Transcurrirá mucho más tiempo en descubrirse tu falsedad Transcurrirá mucho más tiempo en descubrirse tu falsedad